Después de que se anunciara la llegada del Kentucky Fried Shinken a Ciudad Valles, ayer por la mañana dieron inicio a los trabajos de la preparación del predio en el que se edificará el restaurante. La sucursal de la cadena de comida rápida estadounidense especializada en pollo frito empezará a construirse en el cruce de Boulevard México Laredo y calle Vicente C. Salazar. De acuerdo al personal a cargo de los trabajadores, la instrucción se tiene que por parte de los responsables de la obra es que el inmueble se ha terminado en los próximos meses, por lo cual se considera que el restaurante KFC como tal podría estar abriendo al público antes de que concluya el año, aunque esa información no ha sido confirmada por la propia empresa. Para el Mañana Multimedios.